Pero es de donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Una vez lo más hermoso, que viví yo contigo Los detalles, las cosas, que me harán recordar Y ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Voy compriéndome a lejos, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Que mi adiós te deseó lo mejor Pero es de donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas De lo más hermoso, que he vivido contigo Los detalles, las cosas, que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú no lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz En mi adiós te deseó lo mejor Pero es de donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Si te quiero morir, sobre todas las cosas Altyazı Rekord